Vamos a continuar con el último bloque ya, con el tercero, no menos interesante que los anteriores, es el del servicio al ciudadano, innovación y espacio de datos. Así que, Carlos, que te he pillado así de sorpresa, vuelve a subir Carlos para hacernos una contextualización de este tercer bloque. Vamos avanzando, al lado del quién, al cómo, ahora viene el para qué, que alguien ha dicho antes que casi tenía que ser lo primero, o sea, me tengo que plantear el para qué. Igual hemos empezado desde un punto de vista muy administrativo, que siempre son las estructuras, el gobierno y demás, pero ahora es el para qué, o sea, los servicios al ciudadano. Entonces, pues para reflexionar en la mesa de debate. Yo aquí hablaba de la tramitación confiable centrada en el dato. Yo creo que ha salido ya, o sea, esa transición que creo que tenemos que hacer desde el documento al dato. O sea, ahora, digamos que yo he llegado a ver, o sea, en algún caso, o sea, se graban los datos por un lado, se generan los papelitos por otro y los papelitos no dicen lo que dicen los datos, ¿vale? Porque el que ha escrito el papelito piensa que tiene mejor idea. Bueno, eso es, como decíamos antes, pues pecado mortal, ¿no? O sea, no debemos centrarnos tanto en generar documentos, sino generar datos de calidad. Que nuestros sistemas sean capaces de generar esos datos de calidad, ¿no? Superar esa visión que va más allá del dato que se genera en un sistema, esa visión centrada en el sistema a una visión centrada en el dato. Yo lo que hago es generar datos. Esos datos voy a tener que ser capaz de intercambiarlos internamente o externamente. No se ha dicho, pero bueno, hay un enfoque dentro del mundo este del dato, que es el data mesh, que se llama, ¿no? Donde los diferentes organismos, los productores, al final lo que hacen es publicar hacia afuera los productos de datos. O sea, ¿qué puedo establecer o qué puedo compartir hacia afuera, no? Y en ese compartir hacia afuera, yo creo que va a surgir después, hay tres niveles. O sea, lo que publico como datos abiertos, lo que voy a publicar ahora como acceso con fines de investigación o acceso a información confidencial, que está recogido en la Data Governance Act, que ha entrado en vigor en septiembre de este año, o ya es de plena eficacia, y luego la información que puedo reutilizar también internamente, en estos espacios de datos del sector público, que ahora después me referiré a ello, ¿no? Al final, la calidad del dato también es fundamental. Y ahí es importante, bueno, pues la evaluación de la calidad del dato, y cuando yo evalúe esa calidad del dato, probablemente vea que para mejorar esa calidad debo de incidir en los procesos, los procesos de gestión del dato. Y para que esos procesos de gestión del dato sean coherentes, pues tendré que tener un gobierno del dato por encima, ¿no? Los datos deben ser tratados de forma lícita, legítima, leal, transparente, bueno, hay nada nuevo, ¿no? Sobre todo, el principio europeo de una sola vez. O sea, no pedir al ciudadano una información que ya obre en poder de la administración. Antes de realizar o pensar cualquier trámite, mirar a ver si la información ya está accesible. En este caso, bueno, la plataforma de intermediación de datos, ¿no? Y si tenemos un dato de calidad, podremos hacer o actuará como catalizador de todas las tecnologías habitadoras digitales. Podremos tener, que se ha mencionado anteriormente también, pues la inteligencia artificial nos dará las respuestas más adecuadas que si no la tenemos con ese dato de calidad, ¿no? He mencionado antes también, o sea, la estrategia europea del dato, que creo que Alberto lo ha mencionado un poco de pasada, antes esta mañana, básicamente lo que aspira es a llegar a crear un mercado único del dato. Y apuesta por la compartición de datos. O sea, una compartición soberana. Si nos acercamos al concepto de espacio de datos, las palabras que se repiten siempre son las de soberanía, confianza y seguridad. Soberanía en el sentido de que el propietario del dato es el que es capaz de fijar las condiciones de acceso y uso de ese dato. Nos han hablado antes de los DSA, de los Data Sharing Agreements, ¿no? O sea, que se están utilizando en Aragón. Bueno, pues es una forma de establecer esa soberanía del dato, ¿no? Objetivo, pues que haya ese intercambio de datos fluido. La Unión Europea apuesta por establecer una serie de espacios de datos en los diferentes sectores industriales. Espacios de datos que al final se tienen que terminar interconectando. En cada espacio de datos yo voy a desplegar diferentes casos de uso de compartición. El intercambio de datos no va a ser tanto como en un nodo centralizado, sino intercambio de datos entre iguales. O sea, apuesta por crear ecosistemas en cada uno de los sectores y que todos estos sectores lleguen a dialogar. Pero a nivel nuestro, espacio de datos, yo creo que es un concepto que es extrapolable también al sector público y hablar de los espacios de datos del sector público. Probablemente con unas características más sencillas. En el sentido de que no voy a tener participantes que tengo que garantizar su autenticidad porque de alguna forma ya tenemos mecanismos para conocernos entre nosotros. No tengo que tener una apertura a todo el mundo, sino que va a ser dentro de mi organización, dentro de mi comunidad autónoma, dentro de la Administración General del Estado o dentro de todo el Estado. O sea, ¿cómo yo voy a poder crear estos espacios de datos del sector público y cómo voy a realizar ese intercambio de información? Los espacios de datos del sector público no son datos abiertos. O sea, no confundamos ahí porque en algún momento hay confusión. Espacios de datos del sector público. Espacios de datos que se van a crear es un mercado de datos. Lo que pasa es que los datos abiertos, yo creo que van a ser clave en que estos espacios de datos tengan volumen y tengan tracción. La información que tienen las administraciones. Y datos abiertos, no sé, en muchos casos yo tengo la perfección, no sé si equivocada, pues que los datos que se han publicado ha sido un poco quizás porque alguien llamó y dijo oye, que tenemos que publicar algo. Bueno, pues publicamos esto y que dejen de molestar. O sea, sino que realmente hay que conocer al reutilizador, a quien va a utilizar la información y más que la cantidad de datos, la calidad de esos conjuntos de datos y la utilidad de los conjuntos de datos que estemos publicando. Y ahí yo creo que un antes y un después es todo el tema de los conjuntos de datos de alto valor. Ahí la Unión Europea, en su decisión de ejecución, que estaba amparada en la Directiva Europea de Datos Abiertos, lo que fija por ahora son seis dominios temáticos, que es la información geográfica, información medioambiental, información meteorológica, estadística, propiedades, o sea, empresas y medios de transporte. Y fija esos seis dominios, pero su idea es irlos abriendo más allá. Y te fija seis dominios, te fijan los conjuntos de datos que vas a tener que publicar en esos dominios y las características para esa publicación. Que si se va a tener que hacer con la licencia FCBike 4.0, se tiene que tener el acceso vía API, se tiene que tener la descarga masiva. O sea, antes, con la ley 37 nuestra en la mano, si publicas información, la tenías que hacer de una determinada forma. Pero no tenías la obligación de publicar uno de determinados conjuntos de datos. Ahora sí vas a tener esa obligación. Y estos conjuntos de datos de valor añadido es la base sobre la que empezar a construir. Y yo creo que para los espacios de datos por nacer, en todos estos sectores industriales que hemos visto antes, pues es información clave como tal. Bueno, y lo hemos dicho ya también, o sea, lo ideal, tengo que tener el dato para poder hacer ese diseño de políticas públicas. Tener un dato de calidad. Que cuando haga el diseño de la política pública no lo haga a sentimiento, como quien dice, sino con un fundamento, ¿no? Entonces, todas estas infraestructuras que hemos estado viendo, todos estos repositorios de datos y demás, lo que me tienen que habilitar es poder llegar a ayudarme a formular esas políticas públicas, a hacerlas desde un dato válido, ¿no? Y hemos mencionado antes también, no solamente a nivel interno, sino que esa misma información, en ese proceso de co-creación, quizás más propio de gobierno abierto, ¿no? Debo dar el acceso con fines de investigación y debo de facilitar, con la información debidamente anonimizada, con las condiciones de seguridad que establece la propia Data Governance Act, que voy a dar ese acceso, ¿no? Y yo creo que, bueno, luego tendremos oportunidad de comentarlo como tal. Y, bueno, pues esas son las tres ideas de tratamiento confiable, diseño de políticas públicas de la evidencia, compartición soberana y datos abiertos para la mesa de debate de después. Y, bueno, pues os dejo con el Gobierno de Navarra. Gracias, Carlos. Pues ahora es el turno de Joseba Asiain, que es el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, que nos va a dar ejemplos claros de cómo la economía del dato pues brinda esas oportunidades de mejora. Joseba, espera, dale. Sí. Buenos días, Egunom. Buen día. Me uno a daros la bienvenida a las personas que nos acompañáis de fuera de Navarra a Navarra. Espero que disfrutéis este tiempo que estéis en nuestra comunidad. Bueno, yo iba a comentar la experiencia desde nuestro equipo de trabajo. Nosotros, como ha comentado Cristina, venimos de la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento y, sobre todo, tenemos que ver con la Oficina del Dato en lo que se refiere a Gobierno Abierto, transparencia, rendición de cuentas, atención a la ciudadanía y también en lo que se refiere a la protección de datos, dado que la delegada de protección de datos está dentro de nuestro equipo. La verdad que cuando vi los bloques de intervención, a mí este bloque me gustó bastante desde nuestro punto de vista porque une dos cosas que se han comentado hoy y que me parecen muy interesantes. La primera, yo creo que lo decía Carlos, importante, interesantísimo el para qué, que casi tendría que ser lo primero y yo, si me permitís, incluso matizaría para quién. Y el para quién me lleva a la segunda parte que me parece interesante de este bloque que es el servicio público a la ciudadanía, que lo comentaban antes también Ángels y Mari José. Yo creo que no tenemos que perder el enfoque de que somos administraciones públicas, nos debemos a un servicio público a la ciudadanía y tenemos que buscar en nuestro trabajo ese para qué o para quién. Bueno, nosotros somos, como también ha contado antes Chema, una de las tres partes que componemos la Oficina del Dato de Navarra, la ODAN, junto con el Instituto Navarro de Estadística y con la propia Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. Nuestra oficina, la ODAN, es una oficina, yo no sé si llamarla joven, el otro día mi hija pequeña estaba estudiando en el colegio los ciclos vitales y yo creo que nuestra oficina en el ciclo vital estaría todavía en la primera infancia y esa primera infancia nos hace que vayamos poco a poco aprendiendo. Nosotros desde la Dirección General y en los asuntos que nos tocan vemos la oficina como una oportunidad para varias cosas. Una también, yo creo que la comentaba claramente Carlos, en las que nos dedicábamos desde hace tiempo a transparencia, a rendición de cuentas, a gobierno abierto, sabemos la importancia de la calidad del dato, la claridad, la veracidad, la actualización de los datos. Es un reto, unos datos que no cumplan con estos criterios pues no son datos fiables y en ese sentido creemos que la oficina nos puede ayudar en esa gobernanza del dato. Una segunda oportunidad tiene que ver con la seguridad. Creemos que la oficina es una oportunidad para que todo lo que se vaya trabajando con datos sea seguro y ahí siempre me quedo con la frase de mi compañera Maider de la Gala de Protección de Datos, el tema de la protección de datos por defecto y desde el diseño. Nuestros proyectos dentro de esa oficina y seguro que en eso también nos apoyará el Comité de Ética, tienen que ser proyectos que gestionen con seguridad los datos que manejamos de las personas. Otra oportunidad tiene que ver con la expansión de la cultura. Expansión de la cultura a nivel de todo el gobierno, de la necesidad de trabajar con datos, con evidencias, con indicadores que nos lleven también de calidad a esos datos. Y por último, creo que nos va a ayudar también a convencer al resto de departamentos de la necesidad y de las bondades de trabajar en estos sistemas. Como os decía, quien llevamos tiempo trabajando con el tema de transparencia, nos ha costado en muchas ocasiones convencer a compañeros y compañeras de otros departamentos que el tema de la transparencia, la publicación y la publicidad de los datos, además de una obligación, es una oportunidad. Y en ese sentido, en el para qué, pues a nosotros se nos ocurría traer aquí hoy cinco oportunidades, cinco para qué, que creo que se pueden utilizar también desde nuestra experiencia en el tema de la transparencia y el gobierno abierto y los otros abiertos en esta nueva oficina. El primer para qué tiene que ver con temas de transparencia y confianza. En una encuesta de satisfacción de los servicios públicos realizada aquí en Navarra en los últimos años, teníamos que en una encuesta realizada a 800 personas, más del 40% entendían que tenían poca o muy poca confianza en las administraciones públicas. Además, un 40% entendía que en las administraciones públicas los trabajadores públicos teníamos un alto grado de corrupción y ese porcentaje o esa percepción se elevaba hasta el 80% cuando hablaban de partidos políticos o de políticos. Yo creo que la transparencia es una herramienta necesaria un poco para reconectar y acercar a la ciudadanía a las administraciones públicas, volver a ganar esa confianza y poder colaborar y tejer una sociedad donde yo creo que haya ese entendimiento. Por eso yo creo que eso puede ser un paraquel del tema de la transparencia que también está ligado con que la ciudadanía pueda entender quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones y en base o con qué parámetros se toman las decisiones. También, cuanto mayor información y más de calidad demos a nuestra ciudadanía, más fácil podrán participar. Siempre estamos hablando de que es necesario en esa reconexión una participación ciudadana con las administraciones públicas y yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo que provengo además del mundo de la salud, todo el mundo conocemos el consentimiento informado y nos parece lo normal que cuando nos vayan a hacer una intervención sanitaria nos cuenten qué nos van a hacer, qué nos puede pasar y qué beneficios vamos a tener para que digamos si sí o si no. Una participación ciudadana que no sea informada, que no sea con información, no es participación, como no es un consentimiento informado si no nos dan la información previamente. El segundo para qué tiene que ver con el tema de la mejoría de los servicios públicos. Ya hablaba antes Luis de la evaluación de los servicios y de las políticas públicas, la evaluación con datos y con eso vamos a poder medir los impactos reales que tienen nuestras políticas porque si no tenemos esos datos uno puede pensar que lo está haciendo muy bien y que lo que está haciendo un servicio en concreto determinado tiene el impacto que él o ella cree que tiene pero igual luego la realidad nos lleva a ver que no es así con lo cual si tenemos esos datos y podemos trabajar con datos podemos también tomar mejores decisiones a la hora de prestar unos servicios u otros. Otro de los para qué tiene que ver y esto ya se ha comentado aquí también mucho con la reutilización. Nosotros siempre hemos hablado desde el punto de vista de gobierno abierto de esa reutilización hacia afuera, ese derecho que tienen la ciudadanía, las entidades, las empresas a utilizar datos en formato abierto para incluso valorizarlos y esto es posible pero me ha parecido muy interesante también unir ese para qué o darle esa oportunidad esa ventaja de que internamente también se vea que esa gestión una buena gobernanza de los datos tiene una buena reutilización en el trabajo interno. El cuarto para qué tiene que ver con la mejora a la atención de la ciudadanía y aquí me voy a remitir al ejemplo de nuestros compañeros y compañeras de Aragón que la verdad que me encanta oíros con MIA ya hemos visto cómo gestionando datos vamos a tener una mejor atención a la ciudadanía porque ahora la ciudadanía de Aragón puede acceder a través de su carpeta a un montón de documentación que es suya además que de otra forma tendría que ir peleando y persiguiendo a lo largo y ancho de los diferentes departamentos estancos en los que a veces nos conformamos y luego también lo comentaba Carlos va a permitirnos una mejora en la atención ciudadana de no tener que presentar en cada uno de los servicios en los que vamos los mismos papeles que ya los tiene el servicio de al lado y bueno la quinta el quinto para qué la quinta oportunidad que creo que puede tener también las oficinas de datos es el tema de la rendición de cuentas que es otro de también nuestros grandes handicaps yo creo a nivel de administración contamos qué vamos a hacer contamos cuándo lo estamos haciendo pero no contamos al final si lo he hecho en un X por ciento si lo he hecho bien si lo he hecho mal yo creo que al final trabajar con datos nos va a servir para poder tener una rendición de cuentas incluso una rendición de cuentas automática puntual en el momento y que además nos permita también intentar ya sé que esta es una batalla prácticamente perdida pero por lo menos intentar hacerle frente a lo que son los bulos las fake news al final nos comen a veces desde fuera el terreno comunicativo mediático con información que no es verdad pues yo creo que esta ventaja que tiene también la de trabajar con datos veraces nos hace que la rendición de cuentas pues eso pueda ser automática y nos pueda ayudar a darnos a conocer mejor y en principio eso es todo gracias muchas gracias Joseba pues continuamos con la programación ahora damos paso a Ángel Luis Martín Bautista subdirector adjunto de planificación y gobernanza de la administración digital en la secretaría general de administración digital del gobierno de España adelante hola que tal buenos días en primer lugar en nombre de la secretaría general de administración digital pues agradeceros la invitación a participar en este que está siendo un extraordinario evento bueno en primer lugar ya que ya que la ponencia se titula algunas líneas en relación a en las que trabajamos en las GAD pues solamente voy a enamorar en enumerar algunas en relación a al dato en nuestra subdirección bueno pues cualquier normativa relacionada con el dato en el ámbito de las administraciones públicas pues pasa por nosotros y algunos ejemplos en donde hemos estado trabajando ha sido pues el Data Act que como ha comentado Carlos ya está aprobado y está en proceso ahora mismo de traducción a varios idiomas a los 23 el Data Governance Act que también como ha comentado Carlos es de aplicación a partir de septiembre también estamos trabajando en la NTI RISP que está en proceso de modificación también participamos como representantes de España en varios grupos de trabajo internacionales a nivel de la Comisión Europea y de la OCDE junto con la Oficina del Dato también en grupos de trabajo nacionales en donde seguramente algunos de vosotros participéis también como en la CSAE o en el grupo Espacio Nacional de Datos de Salud dependiente del Ministerio de Sanidad también tenemos ese convenio de colaboración aporta con Red.es que creo que después de mí se va a hablar de este tema con el objetivo de dinamizar la reutilización y la apertura de los datos abiertos a través del portal datos.gob.es pero mi intervención de hoy se va a centrar en lo último que estamos realizando desde hace dos años que se centra en el desarrollo de dos grandes espacios de datos un espacio de datos enfocado en la Administración General del Estado y otro espacio de datos nacional de datos de salud ambos de los cuales pues entre los dos lo que voy a contar pues tiene un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros como ha comentado Carlos hay muchos espacios de datos ya y debido a diversos motivos relacionados con la responsabilidad con que cada uno ha empezado pues cuando haya empezado a la naturaleza de los datos que en principio se están tratando en cada espacio de datos y nosotros empezando por este primer espacio de datos de la Administración General del Estado pues vamos a crear un espacio de datos que no solamente sirva para dar servicio a todos aquellos en la AGE que necesiten de este tipo de necesidades sino también en el futuro cercano conectar con otros espacios de datos y ser de alguna manera el nodo de conectividad entre diversos espacios de datos que pueda haber por ejemplo el que voy a contar después de espacios de datos sanitarios otros espacios de datos en turismo o sectoriales o de transporte etcétera La ventaja de este enfoque es que centraliza y ofrece lo último en tecnología es un servicio transversal y por lo tanto genera sinergias entre todos los organismos de la Administración General del Estado e impulsa por supuesto la reutilización potenciando los datos a través de las sinergias que se establecen entre unos y otros todo ello desde luego en entornos de alta seguridad de compartición controlada y desde luego de alta soberanía en donde aquí como ha dicho Carlos el dueño del dato es quien es En relación a esta primera plataforma del dato bueno pues el marco es ese que veis ahí el componente 11 del plan de recuperación transformación y resiliencia a mí me gusta decir que España vivimos un plan Marshall de digitalización y estamos en él y en ese componente pues en el eje 5 aparece el plan de digitalización de las administraciones públicas 2021-2025 en el que estamos inmersos y en nuestra subdirección pues entre las 5 medidas de ese plan que nos ha tocado gestionar está esta la medida 6 del dato y es en esa medida en donde estamos desarrollando este espacio nacional de datos dirigido a la administración general del estado como digo este será o es ya un nuevo servicio de los que se ofrecen desde la secretaría general de administración digital dirigido a cualquier organismo de la administración general del estado con gobernanza en función del caso de uso que se establecerá pues las reglas del juego en cada uno de esos casos de uso que sea escalable tanto en dimensiones como en capacidades y desde luego tiene que estar certificado en el esquema nacional de seguridad en su categoría alta como he dicho beneficios bueno ahorro desde luego sinergias se benefician todos los organismos de este único sistema mejoran eficiencia es escalable y adaptable a los cambios tecnológicos que esta tecnología desde luego está desarrollando y permite pues una gobernanza conjunta de la información hemos empezado una fase 1 hace dos años en donde que consistió en la adquisición de elementos tecnológicos de hardware de software de licencias de personas que nos ayuden a desplegar esto y empezamos ya a trabajar en una serie de primeros casos de uso hemos empezado ya la fase 2 que ya refuerza y trae capacidades adicionales de inteligencia artificial etcétera y como digo refuerza la fase 1 y está prevista una fase 3 en donde este espacio sea también el nodo que interconecte distintos espacios de datos nacionales así como también se pongan a disposición los datos abiertos o se establezcan condiciones de uso de los mismos para su publicación bueno respecto a al stack tecnológico lo que hemos comprado bueno básicamente puesto que este es un nuevo servicio que vamos a ofrecer o estamos ofreciendo desde la secretaría general pues que hemos querido dotarnos de todo lo necesario para que casi cualquier caso de uso tenga cabida aquí esto de manera que lo que nos ha guiado es la idea de que lo que adquiríamos fuera adaptable que diera respuesta a una gran diversidad de casos de uso y también que pudiera y se integrara con los sistemas que ya existen en la administración general del estado a la hora de configurar un caso de uso bueno pues alguno de los ingredientes que hay que tener en cuenta es pues lo que se denomina la captura o la ingesta de datos si será federada o será en origen si si es necesario o no utilizar herramientas de reporting tradicional o business intelligence si es necesario que haya herramientas de analítica avanzada o esto siempre el gobierno del dato va a ser necesario también pues eso un cuadro de mandos o publicar los datos de alguna forma en fin estos son algunos de los ingredientes que configuran un caso de uso caso de uso que pues como en este tipo de proyectos suele ser habitual tiene ese ciclo de vida alguien se nos acerca con una idea nosotros la valoramos estudiamos si tiene sentido o no tiene sentido y y y y acaba o no convirtiéndose en un caso de uso y se pone en servicio ahí tenéis el el mail de contacto para resolver dudas que pudierais tener y también podéis ver ahí el formulario de solicitud a la hora de plantear una de estas ideas bueno estos son los casos de uso en los que ya estamos trabajando la verdad es que detrás de esos logotipos y esos diversos ministerios y organismos públicos hay una enorme diversidad de casos de uso hemos de decir que los tres que ya hemos terminado pues han nos han dicho los los organismos que han terminado que están muy contentos que porque se han obtenido la verdad es que excelentes resultados y ya digo que dado que el negocio que hay detrás de cada uno de esos logotipos es absolutamente distinto de los demás pues estamos viendo que y esto es el principio que realmente la demanda esperamos que sea altísima en este ámbito respecto al otro espacio de datos que estamos construyendo ese el contexto se enmarca en el componente 18 en este caso en versión 6 que habla de crear un espacio nacional de datos de salud y aquí la información proviene pues de las comunidades autónomas fundamentalmente que permitieran pues su análisis masivo el proyecto el cual coordina el Ministerio de Sanidad junto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ya digo datos de comunidades autónomas y otros como mutualidades agencia de protección de datos centro de investigación la agencia española del medicamento y se trata de analizar información sanitaria agregada para identificar y mejorar el diagnóstico tratamientos de enfermedades factores de riesgos tendencias patrones predicción etcétera la solución en este otro espacio de datos pues tiene tres niveles en la parte central se encuentra la comunidad autónoma que es la que tiene el dato primario y ahí se quedará y la propia comunidad autónoma planteará sus casos de uso y podrá utilizar esta plataforma del dato para lo que desee en el nivel mayor pues ya se encuentra el gobierno de España en cuanto que permitirá o se permitirá hacer cruces de información para hacer análisis y estudios en relación a la información agregada proveniente por ejemplo de todos los hospitales que estén que estén ahí conectados provenientes de las diversas comunidades autónomas y en el tercer nivel pues es lo mismo pero a nivel de la Unión Europea en donde también ahí pues como ha comentado Carlos establecen un flujo de información ¿qué características básicas va a tener este también espacio de datos? bueno pues va a ser de nuevo un entorno analítico una infraestructura también segura con unas altísimas capacidades computacionales el hecho de que la muestra de datos sea tan grande pues ayuda a reducir el error por ejemplo en el estudio de enfermedades raras ya digo igual que en el otro espacio de datos pues vamos a estamos adquiriendo lo último en tecnología que nos permita hacer frente a cualquier tipo de caso de uso en este ámbito ¿no? y en relación a los próximos pasos de este de este de este de este de este de este espacio de datos de salud ahora mismo ya estamos con la adquisición de licencias del mismo modo que en el otro infraestructura y servicios y personal que nos ayude con todo esto y se va a trabajar en casos de uso en tres ámbitos fundamentales uno relacionado con el diseño la implantación de políticas como ha comentado Carlos de salud pública en este caso y estrategias un segundo ámbito que tiene que ver con los medicamentos y su utilización en la vida real y un tercer caso que tiene que ver con el conocimiento de las enfermedades ¿no? a partir de las historias clínicas y de la información que hay sobre esta materia y nada más por mi parte muchas gracias por vuestra atención muchas gracias bueno pues continuamos con el encuentro le damos paso ahora a Román Grande no perdón a Sonia perdón a Sonia a Sonia Castro García Muñoz coordinadora de la iniciativa Aporta datos.gov.es en redes en redes de gobierno de España que nos va a explicar en qué consiste esta iniciativa y que aporta y ofrece a las comunidades autónomas adelante en primer lugar en primer lugar pues muchísimas gracias al gobierno de Navarra por la organización de este encuentro también a la oficina del dato porque yo creo que es absolutamente fundamental que este foro se continúe en el tiempo el aprendizaje mutuo va a facilitar yo creo la tarea de todos y la optimización de recursos vengo en representación del equipo que hace posible la existencia de esta plataforma datos.gov.es que son mis compañeros y sois vosotros sois vosotros las administraciones que contribuís permanentemente a su enriquecimiento y a que sea una realidad un punto de coordinación y de trabajo conjunto es una plataforma que como bien conocéis ofrece el activo de los datos abiertos el activo de esos datos que recordemos son del ciudadano que nosotros nos encargamos de custodiar pero que son del ciudadano muchos de todos y algunos de ellos los ciudadanos tienen derecho a volver o que vuelva ese activo a ellos y que son un activo que permite la innovación no solo económica sino lo que hablábamos antes y observa todo el tema de transparencia de rendición de cuentas y numerosos otros aplicativos es un proyecto es un punto de encuentro virtual la plataforma para aquellos que ofrecen los datos las administraciones y todos los otros públicos que quieren reutilizarlo empresas ciudadanos investigadores periodistas de datos nuestra misión no el equipo que trabaja en este proyecto nuestra misión es doble por una parte impulsar que las administraciones publiquen cada vez datos de más calidad no más datos que también pero de más calidad y que esos datos sirvan para generar o que se demuestre su utilidad que a veces nos lo preguntamos llevamos mucho tiempo aportando datos pero realmente son útiles nosotros demostramos o podemos queremos constantemente demostrar que esos datos tienen vida y que dan vida y para ello pues nos marcamos tres objetivos en primer lugar mejorar la accesibilidad la incontrabilidad de esos datos porque es verdad que un conjunto de datos del gobierno de Navarra pues instalaciones deportivas pues puede decir poco pero si lo sumamos a las mismas instalaciones de Navarra o sea a las instalaciones de Navarra le sumamos las instalaciones deportivas de otras muchas comunidades autónomas empecemos a hablar de una riqueza superior también de concienciar de estas oportunidades documentamos constantemente casos de uso no solo empresas cuyo modelo de negocio utiliza esta materia prima sino también ejemplos cada vez más interesantes que la inteligencia artificial está haciendo posible y también poco a poco estamos implicándonos también con la oficina del dato en la formación que se puede desarrollar en base a estos datos abiertos ejemplos de visualizaciones paso a paso ejemplos de pequeños ejercicios de machine learning para que cualquier ciudadano necesitamos lo que hablábamos de la cultura del dato entonces para crear esa cultura del dato hay que saber utilizar ese dato nuestros jóvenes nuestros no tan jóvenes necesitamos aprender sobre sus usos como bien decía Ángel este proyecto se desarrolla por la empresa pública red.es en un marco de colaboración con la Secretaría General de Administración Digital y también en estrecha colaboración con la oficina del dato ¿por qué un datos GOP? datos GOP tiene muchos años ¿por qué? porque la la moda de los datos es una moda más o menos reciente pero el tema de los datos abiertos se remonta hace 20 años en 2003 la Comisión Europea ya hablaba del valor de la reutilización de la información del sector público y en ese momento publica una directiva en la que invita a los Estados miembros a empezar a trabajar en ofrecer ese activo esa directiva ha ido evolucionando ha ido acomodándose a las diferentes tendencias a todo el impulso que trae la inteligencia artificial y ha ido matizándose en un momento dado esa directiva obviamente se transpone al marco regulatorio español a través de la ley 37 que también ha ido evolucionando a medida que las distintas directivas han ido marcando matices no voy a retenerme en las obligaciones de la ley 37 porque son muchas páginas y porque además Carlos tanto antes también ha comentado es cierto que resaltar la importancia y yo estoy de acuerdo con Carlos que es un antes y un después el tema de los datos de alto valor porque es verdad que muchas veces nos acercamos a las administraciones y nos dicen pero ¿por dónde empiezo? si es que tú sabes aquí bueno pues ahora tenemos pautas tenemos qué datos son realmente relevantes en qué datos tenemos que poner el foco para ofrecerlos con la calidad precisa y necesaria tenemos una serie de temáticas una serie de sectores en los que tenemos de poner foco y además que recientemente ya la propia comisión empieza a hablar de algunos sectores más como el lenguaje otros sectores que van a ir a sumar a estos que ya existen también la ley nos obliga a este enriquecimiento a este punto de encuentro a esta ventana única porque está muy bien que todas las comunidades autónomas todos los ayuntamientos tengan su espacio de datos genial pero es que a veces el ciudadano quiere un suma entonces de ahí esa ventana única de catálogo nacional de coordinación y luego una de las obligaciones que sí que me gustaría subrayar de la ley es poner en marcha esa unidad responsable de información que puede ser sin duda como muchas otras organizaciones ya están haciendo parte de esa oficina del dato ¿por qué? porque nos debemos a los ciudadanos para responder a las demandas y a las solicitudes que nos lanzan ¿no? esto que me voy a centrar rápidamente porque sé que el tiempo es limitado en qué ofrecemos desde la plataforma a vosotros a las comunidades autónomas he resaltado cinco servicios pero hay más en principio lo que os decía mayor visibilidad a esos datos abiertos que ya venís ofreciendo a través de vuestros espacios de datos al final somos un recolector de los metadatos de los datos de los datos de los descriptores de esos datos a través de estándares de interoperabilidad que nos permiten esa recolección y esa comunicación entre catálogos que tienen esa visibilidad en el catálogo nacional que a su vez da un paso más y diariamente sincroniza con ese catálogo europeo porque no nos equivoquemos el dato no tiene fronteras y todo eso para todos los públicos objetivo que nosotros muchas veces no podemos imaginar muchas veces yo me he encontrado pero esto para qué lo van a querer bueno es que a lo mejor la idea la tiene otro también lo que ofrecemos es un servicio de asesoramiento a ese ejercicio de publicación de elegir de todo lo que tengo qué puede ser más interesante hacemos estudios bueno pues una organización como la tuya en otro país pues tiende a publicar como abierto esto te doy pistas o qué está en tu canal de ciudadano qué se está demandando entonces os ayudamos os acompañamos en esa selección para eso pues tenemos un servicio de soporte que tenéis ahí el correo también elaboramos numerosos materiales esta presentación se distribuye luego es linkable cada uno de los documentos que hay ahí que son una muestra de lo mucho que elaboramos y que además estamos abiertos a que nos propongáis porque tenemos bueno pues tenemos la suerte de tener un compendio de expertos colaboradores de diferentes temáticas que pueden escribir pueden trabajar sobre lo que nos interese también tenemos os ofrecemos la posibilidad de mecanismos para conocer la demanda de los usuarios y para eso pues igual que vosotros tenéis un canal de solicitud pues también hay un canal de solicitud de datos abiertos en el en la plataforma y como bien decía Carlos la regulación en materia de datos ya va más allá de los datos abiertos tenemos la ley de gobernanza de datos y el reglamento de gobernanza de datos establece la obligación de un punto de información único para solicitar esos datos sometidos a secreto comercial o estadístico entonces datos.gob también se presenta ahora como ese mecanismo de solicitud de esos datos llamemos confidenciales pero para fines de investigación tienen que estar disponibles porque así la ley de gobernanza del reglamento de gobernanza de datos lo establece también constantemente nuestro esfuerzo es visibilizar todos los trabajos que hacéis hasta ahora en buena medida en materia de datos abiertos pero como diré al final nuestro ámbito de actuación se va a ampliar mucho más entonces pues nosotros estamos haciendo mucha visualización mucho contenido atractivo para el ciudadano de a pie o sea al final queremos llegar al máximo entonces cualquier ejercicio caso de uso que consideréis interesante estamos aquí para documentarlo con cuatro notas que nos paséis podemos hacer un apaño simpático o sea que os invitamos a que nos paséis documentos nos paséis información y ya nos encargaremos de hacer productos derivados atractivos pues esto en su momento fue una infografía que hicimos donde se linkan todas las estrategias de datos abiertas de todas y cada una de las comunidades autónomas pues ahora mismo podemos hacer una sobre las estrategias de datos sin más y así lo que os comento muchas veces pues estamos muchas comunidades ya nos conocen y entonces pues cuando el ISTAC publica algo nos manda una nota o cuando Castilla y León hace un concurso o sea ya nos tienen en el radar os invitamos a aquellos que no nos tengáis en el radar a dirigiros a través de esta cuenta de correo y ya os decimos estamos aquí para demostrar que trabajáis y que trabajáis bien y también tenemos un catálogo de soluciones empresas que como os decía fundamentan su modelo de negocio en buena medida en este activo y casos de uso ejemplos visualizaciones soluciones cualquier cosa que conozcáis de hecho la plataforma tiene para todas y cada una de las administraciones que colaboran con nosotros que son 200 y pico su microsite donde podéis vosotros mismamente dar de alta casos de uso visualizaciones empresas locales que conozcáis está para vosotros por último y no me entretengo más también ofrecemos permanentemente contenidos estamos publicando contenidos no solo ligados a datos abiertos sino espacios hacer didáctico conceptos que no son muy fáciles de entender todo el tema de GAIA-X de espacios de datos de estándares de interoperabilidad entonces nuestro cometido es hacer materiales que hagan todo esto más digerible entonces os animamos pues a seguirnos en redes sociales que compartimos porque el espacio es común con la oficina del dato y cada vez lo va a ser mal pero todas estas redes sociales o estos boletines quincenales os animamos a suscribiros y a proponernos vale bueno esto es nada son cuatro números simplemente no quiero que ni que entremos porque hay un número que no me gusta que es el incremento en número de datasets porque como siempre decimos es un número que bueno vale pero bueno al final de lo que se trata es de ver que las líneas son ascendentes que el proyecto es un proyecto en permanente crecimiento de visitas de seguidores de interés o sea al final son cifras de interés y también no solo interés al cual las comunidades autónomas vosotros estáis contribuyendo en gran medida porque el 40% del catálogo de datos abiertos que pone 72.000 pero ahora son 76.000 o sea es que esto va creciendo pues son responsabilidad son vuestros son vuestro esfuerzo y también de todos los organismos publicadores pues tenemos 15 comunidades autónomas y tres organismos autónomos además de otros muchos organismos autónomos que publican a través del canal de la comunidad ¿no? y el futuro el futuro pues como os decía y como ya hacía spam al principio pues estamos evolucionando la plataforma de datos abiertos va a ser en breve una plataforma bueno en breve en lo que tarde la licitación en desarrollar el proyecto vamos a ver pero va nuestro objetivo es dar cobertura a todo junto con la oficina del dato a todo el trabajo que se está haciendo de coordinación de espacios de datos y demás también estamos trabajando en lo que comentaba Ángel del nuevo estándar de interoperabilidad que va a permitir esa conectividad de esa esa mayor expresividad de mayor expresividad mayor significado los conjuntos de datos que vengan mejor descritos porque ahora mismo es verdad que nos regimos por una norma de interoperabilidad que es un poquito limitada y vamos hacia el estándar evolucionado en Europa y también lo que ya esta imagen que también nosotros estamos permanentemente al tanto de cualquier tendencia de cualquier moda o cualquier actuación que ayude a orientar y hacer más efectivas las acciones que realizamos y bueno al final todo este esfuerzo vuestro esfuerzo pues contribuye a que seamos durante ya llevamos bastantes años estando entre los primeros puestos en materia de datos abiertos y es gracias a vosotros entonces pues nada os animamos a que sigáis contribuyendo y a que podamos seguir pues marcando tendencia muchas gracias Sonia pues gracias Sonia ahora vamos a continuar ahora sí con Román Grande Amorós que es el jefe de área de transformación digital de la dirección general de digitalización e inteligencia artificial del gobierno de Castilla de La Mancha adelante Román no sé si quieres Vale bueno buenos días en primer lugar agradecer la oportunidad que se nos brinda como región para contaros un poquito dentro del para qué cómo lo estamos haciendo o una de las formas como lo estamos haciendo desde Castilla y Mancha en segundo lugar pedir disculpas trasladar las disculpas por parte de mi viceconsejero de Juan Ángel Morejudo le habría encantado estar aquí bueno voy a intentar por lo menos estar a la altura en todo esto bueno yo os voy a contar un poco un proyecto que estamos haciendo tal vez sea distinto a cómo se han estado contando otros proyectos aquí pero bueno intentaré que aporte en todo esto la experiencia que tenemos bueno primero un poco una introducción de lo que somos como región voy a ser rápido porque creo que todos tenemos contexto pero aquí hay varias partes importantes somos una región muy grande somos la tercera y con pocos habitantes muy dispersa y además estamos en cinco provincias eso nos hace que como organización pues los proyectos se aborden de otra manera también es la naturaleza de nuestra región más datos tal vez importantes tenemos a la población distribuida principalmente en entorno rural tenemos una gran brecha digital y tenemos mucho entorno rural y esto es lo que también nos hace llevar los proyectos de otra manera tenemos un montón de desafíos no voy a entrar en todos quiero un poquito perdonar ah sí y dentro de la administración digital bueno pues tenemos estos indicadores en los que se dice que como administración digital nuestras plataformas bueno pues estamos en ese 72% esto no nos quiere decir que nos tengamos que relajar todo lo contrario tenemos grandes retos para ir mejorando en todo esto les cuento todo esto os cuento todo esto ¿por qué? porque es el inicio del proyecto que os voy a contar que es el de Espacio Ciudadano tenemos una estrategia digital dentro de la Viceconsejería que se apoya principalmente el dato en el centro un concepto que es territorio inteligente alrededor del territorio inteligente vamos a hablar de servicios proactivos si personalizados a la ciudadanía y vamos a hablar de capacitar la ciudadanía lo siguiente es inteligencia artificial y lo siguiente es automatización de procedimientos y análisis de procedimientos y obviamente alrededor vamos a tener la ciberseguridad vamos a tener un fuerte ámbito en las infraestructuras cloud sean las que sean ya sean públicas privadas o híbridas y vamos a tener muy en cuenta la brecha digital bueno solamente indicar queremos liderar la prestación de servicios efectivos a los ciudadanos desde nuestra Viceconsejería queremos potenciar una administración digital basada en los datos y en las personas y queremos sensibilizar a la sociedad y a nuestra organización de todo esto de la importancia de los datos y de que vienen cambios y vienen muy fuertes y yo creo que todos somos conscientes de todo esto bien y ahora sí os cuento el proyecto de espacio ciudadano que llevamos conceptualizando desde hace más de dos años y ejecutando desde hace más de un año me encantaría contaros todos los detalles pero con el tiempo que tenemos casi se va a convertir en un elevator pitch para contaros bueno pues este producto que tenemos o estos productos que estamos desarrollando este proyecto se sustenta sobre tres pilares principales uno un espacio digital para cada ciudadano una carpeta ciudadana un MIA es decir todos estamos en esa dirección que ya tenemos y con este proyecto mejoramos una oferta de servicios omnicanal el ciudadano nos va a acudir por cualquier sitio y tiene que tener la misma experiencia incluso tiene que tener una sensación de continuidad y un gemelo digital de Castilla-La Mancha todo esto apoyándonos pues obviamente sobre recursos tecnológicos que tampoco voy a entrar muy en detalle pero una infraestructura corporativa de datos e inteligencia artificial que ya tenemos implantada arquitecturas cloud híbridas como habéis estado contando algunos compañeros tenemos que ir a ese modelo eso es irrenunciable ya espacios de datos y tecnologías de modelado digital para conseguir ese concepto de gemelo digital y de territorio inteligente ¿cuál es nuestro objetivo principal en Espacio Ciudadano? bueno pues el ciudadano en el centro queremos conocer a nuestro ciudadano y ofrecerle los mejores servicios personalizados y proactivos cada ciudadano tiene su visión de la administración y nosotros como administración a cada ciudadano nos queremos acercar de una manera distinta no queremos una tabla rasa no queremos siempre hemos sido así no queremos que según se acerte una persona joven una persona mayor una persona con alguna deficiencia una persona rural o una persona de ciudad vea y sienta la administración de manera distinta porque es su necesidad ¿qué estamos trabajando en ello? bueno pues dentro de ese concepto de carpeta ciudadana queremos añadir y estamos en ello añadir una serie de elementos de valor añadido al ciudadano una serie de servicios cognitivos y proactivos que según la información que tenemos de ese ciudadano le va a aparecer y le va a aparecer distinto estamos empezando con un proyecto pequeño que es con el carnet joven el carnet joven hemos elegido esa franja porque sabemos que es un grupo de ciudadanos que la tecnología no le va a resultar una barrera ya tenemos muchos carnet joven emitidos entonces vamos a hacer esa incorporación del carnet joven junto con una mejora en la aplicación de carnet joven y el ciudadano va a empezar a recibir no solamente la parte administrativa la parte estática sino también bueno pues por qué no recomendarle eventos por qué no recomendarle la obtención de otros carnets y además mejorando el proceso para ello o bueno pues descuentos que tienen asociados al carnet de comercios que pueden estar alrededor este es el proyecto en el que estamos en estos momentos trabajando otro de los grandes pilares sería el gemelo digital de Castilla-La Mancha el concepto de gemelo digital básicamente es trasladar a un mundo digital a un mundo virtual lo que ocurre en nuestro mundo físico y es lo que poco a poco estamos haciendo llegar a un concepto de territorio inteligente como bien digo ahí para acelerar la innovación en nuestra organización y acelerar la innovación en la región esto nos va a traer una serie de ventajas vamos a poder ver lo que ha pasado ver lo que pasa pero lanzar hipótesis también nos va a permitir realizar simulaciones de escenarios en cualquiera de los ámbitos que tengamos modelados ahorro de tiempos ahorro de costes sistemas de apoyo a la decisión a distintos niveles no solamente al nivel técnico no solamente al nivel administrativo sino también por qué no al nivel estratégico bien esto es lo que estamos implementando en estos momentos ¿qué hemos hecho para llegar aquí? y por eso digo que también es otra estrategia todos los proyectos nuevos que estamos iniciando en estos últimos años los que existen en la casa obviamente existen y los vamos a aprovechar pero sobre todo con todos los proyectos nuevos que además con todos los fondos MRR que tenemos todos y que estamos innovando y lanzando pues estamos aprovechando y estamos dándole una fuerte orientación al dato en todos esos proyectos ¿para qué? pues para empezar a hablar de esos espacios de datos ¿para qué? para aprovecharlo en justo ese espacio al ciudadano proactivo y en ese concepto de gemelo digital por lo tanto aprovechamos todos los proyectos y vamos creando poco a poco el gemelo digital ¿en qué estamos ahora? pues aparte de tener un gemelo digital base a nivel geográfico estamos trabajando en uno de empleo en uno de turismo en uno energético y en uno de de gestión de residuos ¿por qué? porque son proyectos que se están iniciando y en uno de transportes perdonad son proyectos que se están iniciando en la casa por lo tanto aprovechando todo eso aprovechando que se van a generar datos y aprovechando que empezamos con proyectos sobre una plataforma de datos que tenemos implantada también modelamos ese gemelo digital bueno como podéis ver una serie de ejemplos que estamos haciendo esto es un gemelo digital muy geográfico un gemelo digital que se ve a nivel geográfico pero también estamos modelando un gemelo digital de la organización cómo ocurren los procesos dentro de nuestra organización dentro de la junta cómo tramitamos cómo van ocurriendo esos procesos administrativos de tal manera que seamos conocedores primero de lo que pasa de lo que está pasando de la complejidad que tenemos para luego poder no solamente mejorar los procesos sino también simular en todo esto bien ¿y todo esto para qué? bueno para llegar a ese concepto de territorio inteligente que estamos manejando todos estos elementos todas estas capas de datos todos estos componentes que empiezan a aportar valor queremos que no solamente sea para nuestra organización sino que sea bueno para los distintos agentes que hay alrededor la ciudadanía otras entidades públicas las empresas el tejido empresarial es muy importante y obviamente para nosotros si establecemos un horizonte para ese desarrollo y evaluación de las de las políticas públicas que sería ese gobierno dirigido por los datos al que podemos llegar bueno creo que he ido un poco rápido pero bueno era la intención de exponeros el muchas gracias pues muchas gracias nos vamos ajustando un poco a los tiempos vamos ya con la última ponencia de hoy y luego daremos paso a esas mesas de trabajo que se nos ha quedado atrás la del segundo bloque y el tercero ahora nos vamos cedemos el turno a los institutos de estadística damos paso a Carlos Bayano Fernández director general de planificación de estadística y procesos del Instituto Nacional de Estadística y Agustín Villar Iglesias subdirector del área de infraestructuras de información del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que van a hacer una ponencia conjunta así que adelante no sé si queréis sí aquí y quieres vas a poner este aquí un micrófono casi me pone vale donde se está está ya está buenos días a todos en primer lugar quería agradecer a la oficina del dato y a la consejería del gobierno de Navarra correspondiente que nos ha invitado luego quería también comentar la presentación estamos aquí Agustín Villar y yo pero falta también faltaría falta Alberto González que es del Instituto de Estadística de Canarias y bueno que ahora veréis porque también lo menciono lo antes de de volvamos a presentar un caso de uso muy concreto desde el punto de vista de la estadística y que tiene que ver con la interoperabilidad la interoperabilidad entre los institutos de estadística y los organismos de la administración tanto del Estado como de las comunidades autónomas que nos proporcionan datos yo creo que es un caso de uso importante pero sí que quería resaltar por el foro y el ámbito que la estadística tiene que tener un papel muy relevante en todo el tema de la organización de los datos sabéis y si no sabéis os lo digo tanto en la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas como a nivel de Eurostat de la Oficina de Estadística Europea hay documentos grupos de trabajo sobre cuál es el papel de las oficinas de estadística en todos estos procesos para nosotros obviamente todo el tema de la información a los ciudadanos a las empresas los centros seguros de información para los investigadores etcétera es lo que llevamos trabajando desde hace muchísimos años entonces ni nosotros mismos tenemos claro aún el papel pero está claro que tenemos bastante que decir por cuál es nuestro ámbito de conocimiento empiezo ya con el caso de uso concreto hay para mí es importante hablar de nivel legal los organismos y los órganos colegiados el nivel legal nosotros todo lo que hacemos nuestro ámbito legal es muy claro la ley de la función estadística pública y las leyes de estadística de las correspondientes comunidades autónomas no lo menciono aquí pero está el reglamento 223 de la Unión Europea que también es vital en toda esta organización cuando hablamos de datos de dar datos de transferencia de datos como podéis entender no se transmite un dato que no tenga el correspondiente soporte legal y eso es como principio uno luego los organismos pues está la parte de la administración del Estado el INE las oficinas de estadística de los ministerios el Banco de España y por parte de las comunidades autónomas los institutos de estadística de las comunidades autónomas nosotros llamamos OCECAS órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas y oficinas de estadística de consejerías que tienen a su cargo planes asignados en la ley de la estadística de la comunidad autónoma tienen alguna estadística asignada en ese plan la ley de la función estadística pública lo que es crítico es el plan de estadístico nacional y paralelo al plan estadístico nacional están los planes de estadística de las comunidades autónomas esto para nosotros es como la biblia es decir para qué es un dato plan de estadística y si no está el plan de estadística ni lo pedimos ni lo o sea ni una comunidad nos lo va a dar ni nosotros estar en el plan estadístico nacional o de las comunidades autónomas es esencial y luego los órganos colegiados lo quería comentar porque el caso de uso tiene que ver sobre todo con el segundo órgano colegiado que contempla la ley de la función estadística pública que es el comité interterritorial de estadística en el comité interterritorial de estadística el CITE están representados tanto las oficinas de estadística de los ministerios como los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas y el INE y es dentro de este ámbito donde se ha desarrollado o estamos desarrollando el caso de uso que os presentamos en el CITE se decidió que se creara un grupo de trabajo con el título nodo de interoperabilidad estadística y con el objetivo de establecer las bases jurídicas y técnicas para la conformación de un nodo de interoperabilidad estadística en línea con lo establecido en el Real Decreto del Esquema Nacional de Interoperabilidad los miembros del CITE son todas las comunidades autónomas pero para este grupo en concreto estamos como miembros los que veis ahí y coordinadores los que he señalado al lado en rojo el INE ISTAC y EIECA el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía Canarias y el Instituto Nacional de Estadística ¿Cuál es la situación de la que partimos? Bueno el intercambio de información INE Institutos de Comunidades Autónomas y al revés INE Ministerios Ministerios Institutos de Estadística de las Comunidades Autónomas Consejerías con el INE es inmenso o sea somos como yo creo cuando habláis de ejemplos yo creo la estadística es un ejemplo clarísimo de ida y venida de ficheros en todas las direcciones lo del número 4.000 lo he puesto pero esos son los intercambios del INE si contamos el resto vamos no lo hemos llegado ni a contar ¿no? y siempre como os decía basados en legislación estadística es decir no se mueve nada que no tenga un soporte legal ¿qué es lo que ocurre? pues que somos mucho más participantes que llevamos mucha historia por delante con unos aplicativos muy dispares y con bueno una la falta de homogeneidad que es lo que lo que intentamos es hacer los los trasplases de información esto entre comillas hay también mucha homogeneidad quiero decir hay convenios del INE con todos los institutos de estadística con casi todos los institutos de estadística las comunidades autónomas para estos trasplases de información etcétera la situación a nivel de medios tecnológicos pues ya veis como en cualquier sitio ¿no? se usa todo correo electrónico cd-rons usamos elementos generales de la ESGAD almacén aplicaciones específicas ida padrón bueno es una situación normal podríamos decir de ¿cómo nos planteamos en el grupo de trabajo de hacer lo que el objetivo que nos pusieron? pues bueno lo que decidimos era hacer dos informes por una parte el INE ha hecho un informe por otra parte las comunidades autónomas hicieron otro informe hicimos dos informes que luego entre los coordinadores teníamos que sintetizar esto tenía un poco de las dudas digo no sé si es entrar mucho en la tripa del asunto pero yo me parece que es relevante porque al final hablamos todo de lo que esto de lo que hablamos si no hay coordinación yo creo que no vale de nada entonces y eso no es sencillo de lograr entonces hicimos los dos informes y tenemos que reportar el informe final en septiembre de 2024 ¿qué es lo que pasa? que tenemos los dos informes pero también hay una iniciativa que fue iniciativa del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía del IECA que dice bueno pero para la parte tecnológica podemos pedir una ayuda fuera del grupo entonces vamos a incorporar el informe de síntesis que hicimos y el resultado del proyecto TSI que luego os comentará Agustín en detalle esto me parece de interés porque las visiones cuando hablamos claro de coordinación el INE el INE tenía una visión que era a ver aquí el meollo que es INE comunidades autónomas pues lo que nos planteamos era en base al tomamos como base porque antes ha hablado yo creo que ha sido Carlos que hablaba y dice bueno cuidado que España siempre podemos mejorar y podemos mejorar muchísimo y tal pero que seamos conscientes que estamos en una situación bastante razonable a nivel europeo a nivel europeo entonces nosotros tomamos como base para nuestro informe la resolución de 28 de junio de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de la norma técnica de interoperabilidad de protocolo ¿en qué nos basamos? siempre ya os digo también se puede mejorar la parte legal pero ahora mismo estamos restringidos a ella y hay una serie de convenios luego van a ir un poquito más por encima que es lo que tiene que dar el soporte legal a toda la interoperabilidad que creemos y la solución técnica pues estaba basada en un espacio de datos del INE con los OCECAS como usuarios y en el que los organismos de la administración que pudieran decidir que su base sus espacios de datos sus bases de datos no estaban en el espacio de datos sino que estaban en sus propios sistemas pero los tenían que hacer accesibles al sistema estadístico la visión de las OCECAS pues era más de todo lo que estáis hablando aquí era no esto la visión es un nodo de nodos cada uno tenemos la legislación estadística que nos atañe no hay que contemplar solo los trasbases del INE comunidades autónomas o OCECAS perdón sino que hay que ver también el sistema de que puedan acceder otros órganos de la administración estadísticos de la administración del Estado y también o consejerías que tienen asignadas operaciones de los planes estadísticos de las comunidades autónomas y basaban y para mí esto es fundamental en todo esto y lo basaban en una solución técnica que está basada en Gaia X ¿cuál es la cuestión? que Gaia X es no lo sé Carlos lo sabe más medio-largo plazo pero nosotros tenemos que empezar ya entonces aquí es donde entra el... bueno lo que hicimos entonces con la visión del INE que os he contado que era más práctica por decirlo así la visión de las comunidades autónomas que era más de principios hicimos un documento de síntesis llegamos a hacer un documento que recoge ambas visiones basada también en los convenios convenios entre requirientes con intermediarios decedentes con intermediarios dado que se abrió bastante el ámbito pues vimos también la necesidad de que cada caso de uso tuviera que estar autorizado por el cedente porque entre los institutos de estadística pues la verdad es que nos fiamos bastante porque pero ya cuando entran otros órganos ya pues la estadística tiene que deslindarse muy claramente del hecho administrativo y en algunas unidades administrativas la cosa puede no ser así y entonces ya bueno el caso es que cada caso de uso tiene que estar autorizado como os decía solución ideal Gaia X Gaia X yo cuando me leí el documento de Gaia X digo ay va pero si esto es que es como lo ideal esto es de lo que necesitamos porque con tu puedes la idea que de base es que puedas poner ahí tus propias normas de manera federada y soberana con lo cual de alguna manera puede respetar el estatus quo aunque independientemente obviamente el estatus quo legal es fundamental en luego esa operatividad como se como se le da forma pero la cuestión es vale pero y ahora que entonces hay que hacer una solución real y aquí es donde entra Agustín me ahorro las salutaciones porque me queda un minuto cero cuatro y y les cuento de lo que se trataba aquí no es casualidad que nosotros abrazáramos desde Andalucía con tanto entusiasmo este proyecto en el modo de interoperabilidad porque tienen que tener ustedes en cuenta que el IECA es una singularidad institucional en el mundo de la estadística y de la cartografía porque tenemos la doble condición de agencia cartográfica oficial y de oficina estadística los que venimos del mundo de la coordenada como es mi caso mi director también viene de ese mundo aunque además del dado TIC venimos haciendo interoperabilidad de datos y gobernando de datos geográficos desde que éramos chicos desde el año 2006 se creó la infraestructura de datos espacial de Andalucía y en el año 2007 apareció la directiva Inspire de hecho los conjuntos de datos de alto valor de los que hablaba Carlos antes y demás de los seis dominios de datos que se han propuesto tres están ya gobernados por la directiva Inspire y no vamos a tener ningún problema en que aparezcan y tenemos esa cultura de la interoperabilidad de esa gestión del cambio la teníamos ya traída desde casa en ese sentido nosotros en nuestro decreto de competencia tenemos competencia en relación con el gobierno del dato que las hacemos en liderazgo compartido con la agencia digital y en eso tenemos una estrategia una alianza estratégica fundamental porque incluso la propia agencia digital establece en su instituto que tiene que tener una colaboración estrecha con el IECA y en ese sentido tenemos toda esa suerte pero voy al lío de lo que hablábamos nosotros se nos ocurrió descubrimos por casualidad que existía un instrumento de la Unión Europea que lidera la DG Reform que se supone que son los que se encargan a la Unión Europea de desatascar problemas que tienen que ver con los grandes objetivos de la Unión Europea en este caso entiendo que un gran objetivo de la Unión Europea es la libre circulación de datos y le propusimos y es un instrumento que fundamentalmente lo que te hace es ayudarte en determinados ámbitos políticos como puede ser la transición verde la transición digital la salud esos que vienen ahí te ayudan a solucionar problemas normalmente lo que te asisten es con una consultoría estratégica o con visitas de expertos se mueve más o menos en ese nivel tiene la gran ventaja de que es un pago en especie con lo cual tú te ahorras tener que montar cualquier contrato nos encontramos con una consultoría estratégica contratada por Deloitte y les llamó mucho la atención y ya entro un poco más en harina a este proyecto es relativamente sencillo pedir este 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 proyecto los beneficiarios en primera instancia éramos nosotros pero desde el IECA entendimos que para que el proyecto lo aprobaran desde Europa teníamos que buscar la alianza con el INE y la alianza con el ISTAC porque es algo mucho que se valora en la Unión Europea en este tipo de proyectos estratégicos pues no solo sean del ámbito de un de un normalmente están relacionados con los estados miembros pero ven con buenos ojos que vaya varias administraciones integradas había que rellenar un un cuestionario aparentemente sencillo pero que al final cuando te ponen a rellenarlo es verdaderamente complejo y se resolvió con una serie de entrevistas con la con los funcionarios de la Unión Europea nos concedieron la ayuda por valor de 400.000 euros como digo Deloitte está haciendo esa consultoría estratégica y el proyecto se inició el 15 de septiembre del 22 tardamos aproximadamente como un año previo de preparación de la documentación porque nos dieran la ayuda y el fin del proyecto está previsto en el año 2024 esos son los objetivos generales del proyecto que coinciden bastante con esa solución teórica que acordamos en el seno del CITE entre Carlos Bayano Alberto yo mismo y el resto de miembros de ese grupo de trabajo de las comunidades autónomas y tiene una serie de objetivos secundarios como la definición de estándares aumentar el valor de los conjuntos de datos estadísticos que mejoran la toma de decisiones y probar una arquitectura de intervalidad estadística técnica y funcional pues que nos permita llegar a una solución técnica lo más rápido posible este es un poco el esquema el equipo de trabajo en la parte derecha están los de la consultora en la parte izquierda estamos los expertos de la administración arriba los de la DG Reform en el que hemos tenido la suerte de que hay una persona un funcionario de altísimo nivel que fue director general de informática de la Unión Europea un andaluz de Sevilla que se llama Paco García Morán que ahora está de senior advisor en la Unión Europea y que adoptó este proyecto como propio fue el autor del marco europeo de interoperabilidad entre otros proyectos y por tanto supongo que cuando vio que alguien desde un territorio como Andalucía se preocupaba de la interoperabilidad él siendo adulto y decía pues usted me lo pido yo y tenemos la suerte de contar con él aquí y aquí abajo estamos la gente de la administración estamos lo que nosotros nos hemos autoproclamado como triunvirato que en una ciudad además fundada por Pompeyo pues pega mucho el que destaque como nos llamamos a nosotros mismos y por debajo siempre vamos de la mano de los tecnólogos hay un tecnólogo del INE otro de LADA y otro del ISTAC este es el plan del proyecto que hay seis actividades y un total de quince entregables ahora mismo ya vamos por la actividad número cuatro y nos han entregado ya el entregable de la actividad número siete es una carga de trabajo brutal antes lo comentábamos con Carlos Bayano tomando café de que al final te obliga a leerte una cantidad de documentos tremenda y es un esfuerzo pues importante que estoy convencido no me voy a entretener los documentos los voy a dejar ahí en la transparencia por el que quiera consultarlos pero lo único que pretendía con esto es bueno trasladarles que la consultoría está resultando muy satisfactoria solamente me voy a centrar en un aspecto que es el entregable cuatro que tiene con el benchmarking lo ha dicho Carlos antes una de nuestras aspiraciones cuando nos lanzamos a este proyecto era estábamos como desde un territorio que está al sur al sur decíamos esto en Europa seguro que hay alguien que lo tiene resuelto pues no nadie lo tiene resuelto ni siquiera los alemanes o los austriacos que siempre pensamos que son unos fenómenos en estas cosas de la interoperabilidad el informe de benchmarking en lo que se refiere al análisis de interoperabilidad que se hizo con Alemania y con Lituania pues la conclusión principal es que nosotros en España estamos infinitamente mejor en materia de interoperabilidad que está en el resto y respecto de los análisis de las iniciativas actuales hicimos un montón de evaluaciones de las plataformas que hay ahora mismo y que podíamos reutilizar como es Delivery Taxud Eurostat Gaia X y tal y al final llegamos a la conclusión le echamos sentido común que la mejor plataforma que podemos utilizar es la plataforma del Estado hicimos una consideración de los requisitos y los requerimientos que tenía y demás hicimos una tabla de valoración respecto de los requisitos técnicos le echamos mucha sensatez ¿verdad Carlos? le dijimos ¿para qué vamos a inventar nada si ya está inventado? y ahora lo que pretendemos es que la prueba de concepto pues se haga con la plataforma del Estado que antes hemos escuchado al subdirector general que generosamente le está poniendo a disposición de iniciativas que en este caso como es digamos el INE quien paga la convidad porque es aquel que mantiene la relación con la Secretaría de Administración y bueno fundamentalmente con la plataforma del Estado tenemos una única dificultad es que tenemos que ver la manera en la que la validación jurídica de la que hablaba Carlos Bayano en los intercambios de información se puede implementar por cierto no conocíamos la solución de Aragón cuando nos metimos en esto que ahí hay una parte de este asunto les podríamos haber preguntado a ellos que he escuchado cosas que sonaban muy bien la capacidad de integrar de federar catálogos y la integración con DKTP pero por lo que he escuchado aquí todos estamos en la onda y parece bueno que podemos resolver ese tipo de cuestiones a lo largo de este camino y yo nada pues manifestarles mi entusiasmo con el proyecto y sobre todo la confianza de que después de tantos años de carrera administrativa pues estamos demostrando que nos podemos entender y hacer grandes cosas en común muchas gracias Muchísimas gracias Carlos Agustín ya sentimos el atropello de la ponencia pero bueno es así tenemos que ir avanzando ya solo nos quedan las mesas de trabajo tanto del bloque 2 como del bloque 3 y Chiar no sé si la dinámica es la misma o mejor explicas un poco cómo se va a desarrollar Sí Bueno en este caso la dinámica es la misma si proyectáis por favor la siguiente diapo esta es la encuesta de la pregunta del para qué faltaría la del cómo que no sé si la podéis visualizar perdona no que esta es la encuesta del para qué la pregunta es esta qué rol deben jugar las administraciones públicas en el despliegue del concepto de espacios de datos generando valor a los ciudadanos la pregunta del cómo que no vamos a visualizar ahora es cuáles considera que son los principales las principales iniciativas a desplegar dentro de un programa de gobierno de datos y cómo medir su éxito estas son las dos preguntas que queremos que debatáis ahora en las mesas la encuesta correspondiente al para qué sería esta y que probablemente pues si no podéis acceder a la del cómo pues ya ya os lo pasaremos para que lo hagáis pues hasta el viernes entonces repito la primera pregunta en cuanto al cómo es cuáles consideran que son las principales iniciativas a desplegar dentro de un programa de gobierno del dato y cómo medir su éxito y el para qué qué rol deben jugar las administraciones públicas en el despliegue del concepto de espacios de datos generando valor a los ciudadanos así que nada 20 minutos y ya vamos avanzando gracias 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 Gracias.